de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias de la Educación y creo que su asignatura es Pedagogía de la Lectura, Escritura y Formación Literaria. Juan Mata también es uno de los, digamos, el alma mater quizás del Plan de Familias Lectoras de la Consejería de Educación que es un programa que está teniendo un gran éxito entre los maestros. Creo que él es un convencido de la centralidad de la lectura en el aprendizaje. Juan Mata tiene muchos premios. Ha sido premio de la Feria del Libro de Granada del año 1998. Ha sido premio de la Luz de Fomento de la Lectura en el año 2002. Ha sido premio Comunicar en 2003 y además ha sido premio Washington Irving en el año 2011. Colabora con la Fundación Granada Educa, colabora con la Orquesta Ciudad de Granada, el Parque de las Ciencias, de las Bibliotecas Públicas de la Ciudad, compañías de títeres y danzas. Ha participado en el Festival de Música y Danza de Granada con otros profesionales. Ha puesto en marcha una cosa que se llama un proyecto, un programa, una actividad que se llama Baila en el Cuento. Es el miembro fundador de la Asociación Entre Libros, que es una asociación que realiza un programa de lectura en voz alta con los niños y con los hijos. Y tiene un documento que es el inicio del programa de la Red de Familias Lectoras, que se llama Leer a los hijos, con los hijos y ante los hijos. La Asociación Entre Libros realiza muchas actividades y tiene un programa de lectura que en el ámbito sanitario lo desarrolló en el Hospital Infantil Virgen de las Nieves de Granada. Comenzó con la ludoteca del Hospital Infantil, continuó con la planta de pediatría oncológica y luego terminó en los servicios de urgencias con la lectura en voz alta con los niños. También en las cárceles, en la cárcel de mujeres de Albolote, creo que la Asociación Entre Libros desarrolla un club de lectura. Con la Escuela Andaluza de Salud Pública, tiene programado con él, la Escuela de Salud Pública, un proyecto que va a poner en marcha para la mejora del bienestar y la salud de los niños, un programa de incluir la lectura también en el ámbito de la salud. Los profesionales sanitarios sabemos que la evidencia científica, o la mejor evidencia, es muy importante. Creo que no me equivocaría mucho diciendo que para Juan Mata y para la gente que trabaja en la Asociación Entre Libros, la lectura es un requisito para algún aprendizaje de cualquier materia y que los niños que son capaces de leer y tener gusto por la lectura son más exitosos académicamente, con lo cual su autoestima se eleva y también su salud. Lo demás se lo dejo y os dejo que disfrutéis con Juan Mata. Muchas gracias. Yo tengo la costumbre de hablar de pie, de modo que no la voy a romper y con el permiso de ustedes me voy a poner aquí delante porque lo encuentro más común. Las mesas son, bueno, no digo que están enemigas, pero bueno, un poco muy amigas. Así que, Elisa, perdona que te haya... Yo te voy a sentar dentro del público también. Bueno, muy buenos días. Decir que me siento profundamente honrado por la invitación a un encuentro de este tipo gracias a la amistad con Mariano es decir poco, pero lo digo. En un tiempo me siento muy feliz, tampoco voy a ocultar que me siento contento porque además existe un ámbito en el que no estoy muy acostumbrado a participar. Mis foros, mis encuentros son con colegas de mi especialidad y habitualmente, salvo en los últimos tiempos que hemos empezado a colaborar con Mariano, con Julia, con Narcisa, Pablo Nino, que es nuestra pediatra de cabecera, pues habitualmente, como digo, mi ámbito es el ámbito de la lengua y la literatura y fundamentalmente de la educación. Cuando me plantearon la posibilidad de hablar esta mañana aquí, como digo, me sentí especialmente feliz porque hay cuestiones en las que lamentablemente, como aquí se ha puesto el manifiesto antes, he estado muy atentísimo a que esos mismos problemas los solemos tener en otros ámbitos. Lo que no suele ser muy habitual es la posibilidad de encuentro donde voces diferentes se encuentren para tener la oportunidad de buscar caminos comunes. Por eso, como digo, me siento esta mañana contento. Como me habían planteado la posibilidad de hablar de algo muy específico en torno a la palabra, la palabra en relación con el bienestar, con la salud en el sentido más profundo, pues quería hacer algo que permitiera, a ver si es posible, que en adelante pudieran ver en sus distintos ámbitos una posibilidad de juzgar la palabra, específicamente la palabra poética, en un proyecto que vaya más allá de lo que es la educación. ¿Por qué justifico esto? Ayer, en el hospital Manteno Infantil, ayer, no, ayer, por la tarde, el grupo de electoras y de lectores de la asociación estuvo distribuido por varias plantas, tanto del hospital como de urgencias, y yo estuve arriba en el aula hospitalaria con cuatro niños, tres niñas y un chico de doce años, el chico doce, una chica, once otra chica y nueve otras. Y estuve con ellos, me tocó ahí, los demás compañeros estaban abajo. Quería leerles lo que al término de la sesión de ayer escribieron Jacqueline, Miriam, Alba y José. Jacqueline, doce años. Dice, en este momento estoy tranquila, algo que es raro en mí, porque me tranquiliza la poesía, que es algo que me encanta. Es una chica que estaba interna por un problema de diabetes, estaba de prueba, Miriam, también con problemas de diabetes, estaba incluida, estaba en el grupo Miriam, once años. Vive la vida con el amor, porque a mi juicio es lo más bonito de la vida. Alba, nueve años. Me estoy sintiendo esta tarde especial, me ha gustado mucho leer, y hoy no me siento como siempre. José, aquí cambia, había tres chicas, un chico que tenía que hacerse notar, como natural, y dijo, bueno, esta sensación de felicidad empieza ya a cesar, pues ahora me empiezo a aburrir, y ahora no tengo ganas de dormir. Estas fueron las impresiones de los cuatro. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Porque toda la tarde, en torno a tres libros, ahora voy a comentar algo, en torno a tres libros, estuvimos hablando de la importancia de la palabra, del papel de la palabra en su vida, de la importancia de utilizarla bien, y una de las cosas que más les fascinó fue un recurso, que ya conocen ustedes, que es un recurso nacido hace ya muchos años, a principios del siglo XX, en los cafés de París, hecho por los surrealistas, que tiene un nombre específico, que es lo de menos, que se llama El cadáver exquisito, pero que tiene su función, y es cómo hacer posible que entre todos, volcando el estado de ánimo en un momento determinado, pudiera surgir, como aquí ven, este papel, que estaba doblado, cuando alguien escribe una frase, que es un verso de un posible poema, lo tapa para que el siguiente, sin saber lo que ha escrito el anterior, también vuelque con esas palabras en su papel, se va doblando hasta que al final, cuando se despliega, y esto fue lo que salió ayer, pues descubran con asombro lo que significa la palabra como expresión de un mundo interior satisfactorio. Suelen salir cosas así, ayer fue especial, ayer participaban, en este momento había cuatro niños, antes los he mencionado, y tres adultos, en ese momento. Entonces, por el orden, surgió lo siguiente. Tengo hambre, pero no de pescado, pues de esa comida estoy cansado. Yo estoy sensible como una flor y dulce como la miel. Me siento impaciente por todo lo bueno que está por llegar. Y la luz llegó hasta nosotros, delicadamente enamorada, tanto como la lluvia al caer. Hoy me siento feliz porque estoy leyendo. Abre los ojos del corazón y siente el cascabel de la vida. Esto se ve ayer sin saber lo que previamente nadie había escrito. Fue la suma casual de siete personas, cuatro chicos, cuatro niños, perdón, y tres adultos que escribieron esto. Estaban fascinados. Estaban fascinados porque descubrían, fuera de la escuela, que la palabra tenía una función que para ellos, como Jacqueline hizo, porque les pedí que hicieran esto no pensando en hoy. Atención, no lo usé como un instrumento. Fue porque en un momento determinado, Jacqueline, de doce años, me cogió a parte así, se volcó y dice, no sabes lo tranquila que estoy esta tarde. Y como me conmovió tanto esa confesión, les pedí que por favor todos pusieran por escrito esa sensación que fue lo que he leído en primera lucha. ¿Por qué estaban fascinados? Estaban fascinados porque en un momento determinado la cuestión que les planteé es que hay algo en el lenguaje que generalmente para su vida está muy instrumentalizado por la escuela, hay algo en el lenguaje que quizás tenían que descubrir. Y tenían que descubrirlo precisamente para sus vidas, no para sus vidas como alumnos, para sus vidas como seres, como niños. Y ahora piensen en lo siguiente, por ejemplo, miren este libro que se llama Duerme bien, pequeño oso. Y fíjense lo que significa que alguien habla un libro así, es de un autor, perdón, es de un autor alemán que se llama Quinn Buttholz, maravilloso dibujante, quizás uno de los ilustradores vivos más extraordinarios que hay ahora mismo. y entonces cuando alguien abre un cuento, por ejemplo este, y se encuentra con las primeras páginas, las primeras palabras que le llegan son por la noche el pequeño oso se ha quitado sus pantalones de manzanas y se ha puesto sus pantalones de estrellas. ¿Quién le avalació en el mundo? O por ejemplo, con este personaje que se llama Frederick. ¿Quién es Frederick? Frederick es un ratón que vive en una comunidad de ratones que mientras todos los demás compañeros se están afanosamente entregando, recolectar vallas y semillas para el invierno, hay un ratón que está en una piedra subido que se llama Frederick que él se dedica a otra cosa y cuando todos le reprochan pero bueno, Frederick, ¿pero tú qué haces? ¿Es que tú no trabajas? Frederick simplemente se limita a decir no, no, yo trabajo. por ejemplo, estoy recogiendo los rayos del sol para cuando llegue el frío del invierno. Aquí está Frederick, los demás están trabajando, pero le siguen reprochando que ¿por qué no trabaja? y dice, no, no, si yo sí trabajo. Estoy recogiendo los colores del mundo para cuando llegue la grisura del invierno y sigue recogiendo colores y en el último reproche le dicen, pero bueno, Frederick, no te pones a trabajar, que si estoy trabajando, estoy recogiendo las palabras para cuando nos falte en los momentos de más crudo invierno. Y entonces, cuando llega el momento, Frederick, cuando ya se han acabado todas las provisiones, le dicen, bueno, a ver, ¿y tus provisiones, Frederick? Cerra los ojos. Y entonces empieza a describirle con estos colores los rayos del sol y van atenuando el frío y después les va comentando los colores que él tiene recogido en su memoria y se van alegrando cada vez más en ese agujero del invierno y al final le dicen, pero bueno, Frederick, ¿y tus últimas provisiones? ¿y las palabras? Entonces, Frederick se acarró la voz y esperó un momento como si hablase desde un escenario y dijo, ¿quién esparce la nieve? ¿quién derrite el hierro? ¿quién pinta de gris los días? ¿quién los hace bello? ¿quién siembra la primavera con hojas de trevo? ¿quién apaga el día? ¿quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol cuatro ratones de campo como tú y como yo uno es ratón primavera que viene con aguaceros otro es ratón verano que abraza con fuego después viene otoño con nueces y trigo y el último es el invierno con los pies muy fríos cuatro estaciones que suerte tenemos ni una de más ni una de menos y cuando Frédéric terminó todos aplaudieron y dijeron pero Frédéric tú eres un poeta y Frédéric se sonrojó hizo una reverencia y tímidamente dijo ya lo sé ¿quién les habla así a los niños? o más específicamente si me permiten la pregunta ¿tienen los niños derecho a escuchar en su vida este lenguaje? o formulado de otra manera ¿tendrían derecho para su bienestar para su crecimiento para su desarrollo para su felicidad? ¿tendrían derecho a que no solamente vivieran entre el lenguaje funcional específico ritual diario cotidiano es decir el lenguaje de súbete siéntate no comas no te duermas vente llega no hagas tarde tienen derecho a el disfrute de una dimensión diferente del lenguaje lo que llamamos en términos genéricos el lenguaje poético no como una especie de concesión secundaria sino como una especie de derecho fundamental la respuesta por mi parte la sabrán es obvia sí la cuestión es ahora ver cómo y quién y dónde se le suministra ese lenguaje porque el gran problema que por ejemplo tenemos es que las personas que viven por fortuna inmersas en ese lenguaje o que lo utilizan con asiduidad es decir que el hecho de leerles personalmente todas las noches o de vez en cuando regalarles libros el hablar de un modo digamos literario poético simbólico quienes viven en ese mundo esto no lo consideran un valor es parte íntegra de su vida pero como lamentablemente en nuestro trabajo y en mi trabajo en particular me topo a diario con cientos de niños que esto no lo viven la cuestión es siempre si deberíamos considerar como parte de su desarrollo como parte de su bienestar incluso como parte de su salud debemos considerar que esta dimensión del lenguaje también es un derecho y que deberíamos tener la oportunidad de dárselo como un don el don poético y ahí es donde el papel de los adultos cumple una función clave ¿quién les da este lenguaje? diríamos en primer lugar y principalmente las familias claro ¿cómo no? la pregunta lamentable es la que viene a continuación es ¿todas dan este don ¿todas ofrecen este don? ¿todas están en condiciones o tienen posibilidades de hacerlo? y ahí lamentablemente mi experiencia y la experiencia de todo es que lamentablemente no en todas razones porque se considera que esto es una labor casi exclusiva de la escuela porque es la escuela la que debería ser básicamente la digamos la donadora de esta actividad y ese es el gran error porque se ha encomendado prácticamente a una sola institución que es la institución escolar se ha encomendado la labor de transmitir esto pero a su vez tiene un inconveniente muy profundo del que me hago yo también partícipe porque formo parte de esa institución y es que generalmente cuando el lenguaje poético o la literatura o los libros entran en el sistema escolar todavía somos lamentablemente digo deudores de un tipo de relación con la literatura que nos viene del siglo XIX en la que se consideró que lo importante era la reflexión crítica teórica académica sobre los textos es lo que no sé si me equivoco la mayoría de los aquí presentes ha vivido la posibilidad de hacer del texto lo más importante vamos a analizarlo a comprenderlo a desguazarlo a sumarlo a despiezarlo y finalmente le damos nombre a esas cosas y ahí tenemos a niños de 8 o 9 años de 12, 15 18 años confundiendo lo que es una sinonimia con una oración de relativo pero de repente se mezclan y ya se sabe el modernismo pero lo confunden ese caos ha hecho que hoy día la literatura sea algo absolutamente digamos marginal pasado cuanto antes de curso cuando se está hurtando a los niños en esa etapa clave de formación se está hurtando básicamente lo fundamental hay que buscar la manera de relacionar emocionalmente afectivamente vitalmente los textos que para eso fueron creados con las vidas particulares no podemos convertir a los niños y eso es una crítica principalmente para mi gremio no podemos convertir a los niños simplemente en alumnos de literatura que no convertirlos en lectores oyentes de texto pensados para decirles algo sobre la vida volumen y nadie escribe esto para ser analizado aunque pueda haber alguna persona o más o menos un poco sin duda voy a decir trastornada pero bueno digamos un poco fuera de contexto que pueda ser un objeto de estudio antes que un objeto de vida ese es el problema entonces claro cuál ha sido mi experiencia en ámbito donde la literatura ha entrado de esa otra manera por ejemplo esta tarde tenemos dentro de un rato un programa en la cárcel ya con adultos que se llama libre pensamiento es un programa que hemos puesto en marcha para que lo mejor del pensamiento humano pueda entrar en ámbito donde el lenguaje no solamente que esté distorsiado está absolutamente quebrado ¿qué nos dicen en esos club de lectura y ahora me paso de nuevo a los niños ¿qué me dicen ahí o qué nos dicen ahí? por ejemplo en la última testimonio de la semana pasada un señor del módulo 13 del grupo de lectura del módulo 13 dijo si no fuera por estas sesiones con los libros el suicidio lo dijo literalmente el suicidio para mí sería la tentación primera pero los libros y estas conversaciones son dijo literalmente un aliviadero para nosotros en el módulo 10 con mujeres en el módulo 10 lo que más gusta por encima de todo es la poesía pero con diferencia no la poesía a veces podemos tener en la mente de glorias fuertes y demás no, no la poesía más compleja que se puedan imaginar está allí presente ¿por qué? porque un grupo de lectura como el del módulo 10 por ejemplo que es de mujeres solos lo que tienen en cuenta es que las dos horas o dos horas y media que estamos con el grupo básicamente lo que ven que el lenguaje poético quiebra radicalmente el lenguaje cotidiano ellas saben que cuando se encierran cuando nos encerramos en el aula que está en la esquina del patio y comenzamos el lenguaje de ellas desaparece y ustedes pueden imaginar lo que es el lenguaje carcelario de las y esto es un módulo de respeto no digamos módulo de no respeto el módulo de respeto es el lenguaje de allí se quiebra durante dos horas y media durante un día a la semana se quiebra y entra el otro lenguaje es el lenguaje que habla de por ejemplo un poema de Vislava Zimborska como un gato se queja de que el dueño lo ha abandonado porque se ha muerto y está enfadado porque no le ha dicho nada y empieza a describir con los ojos del gato lo que significa la ausencia o con un libro como uno que hay aquí ese no lo voy a hablar a ver haga un acto de fe que lo pongo ahí que se llama La gran fábrica de las palabras que es la historia de un niño enamorado de una niña a la cual no puede decirle las palabras que quiere porque son palabras muy caras y en ese país las palabras se compran entonces tiene muy pocas tiene tres completamente que las cazó con un cazamariposa porque estaban en el aire casi en la basura que son silla polvo y cereza es lo único que tiene esas son tres palabras tiene una guardada en el bolsillo pero las tres que ha cazado para decírselas a su enamorada son esas tres frente al otro competidor que tiene un larguísimo larguísimo patrimonio de palabras porque sus padres son muy ricos y cuando se encuentra a la final él le dice bueno no tengo más que polvo silla cereza pero Aura que se llama así se acerca a él y le deposita un beso en la nariz como regalo como agradecimiento entonces saca su última palabra la tenía guardada y se la da la palabra que tenía para una pasión especial y es más quiero más ¿qué hacen de pronto estas mujeres? estas mujeres de pronto a la propuesta de decir vamos a buscar cuál es nuestra palabra ahora les digo las palabras que tenían los niños anoche pero las palabras que ellos que ellas buscaron fueron por ejemplo alguien dice mi palabra es papá y empieza a contar una historia detrás de una palabra que la alivió lo soltó y lloró mi padre se separó de mi madre una chica marroquí mi padre se separó de mi madre muy pronto he vivido con mi madre yo he dicho mamá muchas veces papá no he podido decirlo nunca mi padre murió hace año y medio y ya sé que esta palabra jamás la ampliaré de repente su palabra la palabra que le atormentaba era papá y otra dijo orgullo porque he entendido aquí el significado real de la palabra orgullo creía tener orgullo pero ahora no tengo nada y otra dijo por ejemplo silencio y a través de las palabras de pronto iban comentando sus vidas cuando a los niños le hacemos lo mismo en este caso el lenguaje empieza a adquirir una dimensión que va mucho más allá de la cuestión de clase de lengua porque de repente la palabra la descubren como gran parte de la manera en la que ellos pueden decir y sobre todo decirse y empiezan a decir sus palabras ayer por ejemplo las palabras que salieron fueron las siguientes bebé porque sonaba muy bien y además le gustan mucho y al mismo tiempo una muy parecida que era Boba otra dijo a mí me gustan dos que es agregar y le pregunté agregar ¿por qué? y dice porque me gusta eso mucho de agregar y navidad porque le gustan mucho José para destacarse de los demás dijo a mí me gusta mucho kiwi y una palabra que tiene mucha gracia a mí me gusta mucho esternocleidomastoideo lo repito varias veces con una palabra entonces Miriam al escuchar dice yo tengo una historia más larga a mí me gusta mucho desde siempre supercalifragilístico espialidoso salió después amor felicidad euforia melón luz y sacapuntas ¿qué había detrás de estas palabras? una historia cada uno fue justificando por qué esa palabra tenía significado en su vida por qué tenían esas palabras como referenciales etc y al final esto más lo otro más lo otro más lo otro hizo que de pronto ahora entenderán por qué Jacqueline dijo al final Juan es que me siento muy tranquila ¿y qué ocurre? por ejemplo y ya termino me gusta ser muy riguroso con los tiempos marcados por ejemplo lo que ocurre en oncología pediátrica también en el hospital materno infantil allí es donde de repente la palabra adquiere su plenitud tanto para niños como para familiares para acompañantes y es el momento en el que uno se da cuenta que la compañía el alivio que supone la palabra el emplear la palabra tanto en el aspecto directo con niños como con familiares es el momento en el que uno se da cuenta que la palabra que damos y atención la palabra que recibimos en ese en ese acto de conversación que es la esencia de nuestro trabajo damos palabras y escuchamos las palabras que nos llegan como referencia como espejo y a partir de ahí la conversación es que nos damos cuenta las confesiones profundas de las personas que acompañan la necesidad de hablar de lo que les pasa por ejemplo el otro día ah no perdón esto fue en la UCI en la UCI pero bueno equivalente en la UCI estábamos leyendo un cuento que se llama Yo es un cuento maravilloso donde un oso presuntuoso hasta extremos ya insoportable yo soy guapo yo soy feliz yo soy radiante yo soy exquisito yo soy amable yo tengo un gran corazón yo soy especial en fin todo hubo un momento en el que dice yo soy muy valiente entonces Juan que estaba en la UCI ayer afortunadamente estaba en planta Juan dijo para valiente yo y sobre todo mi madre que estaba al lado imagina a la madre la emoción profunda y no interrumpió y no interrumpió más hasta el final en el que el oso después de tal 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 de ser lo más de lo más dice pero hay días en que me siento muy pequeño y muy solo y en esos días se ve al oso corro y corro pasa la página y corro y corro y corro hasta la última hacia ti y ahí se ve el oso con algo otro oso otra osa nadie sabe porque no tiene sexo en este caso la mayor parte de los niños creen que es su madre o sus amigos en fin depende hacia ti entonces la última escena es los dos osos abrazándose ese oso presuntuoso del principio necesita al fin y al cabo a otra persona el abrazo entre Juan y su madre en ese momento justificaba todo ¿qué quiero decirles con esto? no quiero cansarles más porque esto es una tarea muy larga quiero decir que tenemos la experiencia y ese es el principio del proyecto que hemos empezado a hacer aquí a irbanar con la escuela andaluza de salud pública y con pediatras de Andalucía ¿cómo hacer posible que la idea de la presencia de la palabra poética en la vida humana desde muy pequeño que repercute como saben muy bien en el éxito escolar sabemos de sobra que quienes fracasan en la escuela son básicamente debido a un déficit de lenguaje básicamente es decir a no adaptarse al lenguaje que la escuela necesita a no saber leer y escribir bien aparte de su repercusión en el ámbito del éxito escolar hay una cuestión por encima de todo es que no conocemos ningún otro instrumento que no sea el de la palabra específicamente la palabra poética en sus diversas representaciones que contribuya de modo más intenso al vínculo afectivo entre adultos las posibilidades de conversación de intimidad de profundidad moral que se pueden establecer entre quienes le leen o leen con otros niños adultos o adultos esa intimidad no se produce de ninguna otra manera esas conversaciones no aparecen de ninguna otra manera salvo que medie el lenguaje y eso lo comprobamos todos los días con madres que estamos trabajando ahora en el polígono de Almanjallas aquí en la zona norte de Granada como han descubierto lo que sus hijos son capaces de hacer y termino pero también incluso en el ámbito de la escuela ayer fue el día internacional de las personas con discapacidad como saben en un colegio en el colegio emperatriz Eugenia o Eugenia de Montijo perdón de la Chana leí un cuento nada más un solo cuento de un pájaro el cuento se llama Zazpum es un pájaro que está en el nido se asoma más de la cuenta al nido y cae y cae hasta que se golpea con el suelo muy brutalmente y finalmente le queda una lesión porque lo único que sabe decir a partir de ese momento es las palabras que escuchó en su interior Zazpum y su vida es Zazpum bueno estamos hablando de eso de lo que significaba y de repente las doce confesiones que hubo de chicos de cuarto quinto y sexto las doce confesiones que hubo sobre las imágenes que tenían de la discapacidad fueron asombrosas como ahora de esas veces que dice que rabia que haya tantas leyes para que lo iban a filmar a los niños hablando porque era de esas veces que necesitaban una cámara para escucharlo empezó una niña Lucía maravillosa tenía nueve años nueve para diez y empezó a decir yo sé que si mi hermana viviera estaría en una cama inmovilizada porque me han dicho mis padres que era así a mí me sorprendió mucho me dije Lucía eso es maravilloso lo que estás contando pero ¿quieres contarlo de verdad? y dice sí, sí entonces es que mi padre me han dicho que mi hermana que tendría ahora dieciocho años nació muerta y nació por razones de malformación y siempre me han dicho que de no haber muerto en ese momento dice mi padre no la vieron solamente la vio mi abuela imaginen a un grupo que había unas 35 personas de su misma edad pero algunos un poco mayores y unos pocos adultos mi abuela sí la vio y entonces dijo mi padre y mi madre cuando cuentan esto lo cuentan muy triste pero han querido que yo lo supiera y Lucía lo confesó y lo confesó ante los demás y desencadenó una cascada de confesiones que demostraba que los niños tienen una gran sensibilidad ante el mundo donde viven que saben quiénes les rodean que saben cómo afrontar la discapacidad que saben dónde están las personas con discapacidad fueron situando en un kiosco en una tienda en la calle en un semáforo en su propia escuela en su vecindad lo que pasa que a veces no les damos oportunidad de que lo digan y lo propició un cuento de 15 páginas a esto me refiero cuando digo que tenemos necesidad de que este lenguaje del que me estoy refiriendo esté presente vivo en sus vidas y que los adultos tendríamos para su bienestar su salud su progreso como seres felices pero sin olvidar el mundo en el que viven tendríamos necesidad de que este lenguaje que es el lenguaje de los libros viviera o formara parte de su vida y ahí es por donde estamos empezando con maestros ahora con la escuela ahora con los pediatras a ver si entre todos conseguimos que bibliotecarios profesores familia pediatras rodeemos al niño de esta palabra que crezca con esta palabra es una palabra que promueve conversación reflexión emoción porque creemos estamos convencidos con la experiencia que en adultos y en niños específicamente esta palabra ayuda a crecer un poco y ese es el desafío que les planteo que en sus ámbitos específicos donde puedan cuando puedan tengan ocasión de defender esto porque aquí no estamos jugando creo todos muchísimo espero no haber consumido más de 30 minutos si lo he consumido y me he pasado disculpen y ha sido para mí como digo un placer poder hablar en otro ámbito al distinto al mío de algo que me importa no solamente como profesor sino como ciudadano y adulto con respecto a los alumnos de modo que muchas gracias por dar aplausos ¿Queréis que hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario o comentario? Sí Hola yo tuve la oportunidad de escucharlo el año pasado la jornada de la universidad en el norte y comentó usted un libro me parece que lo me encanta ah si los elefantes nunca los elefantes nunca olvidan eso es y gracias por echarle a nada que es un placer siempre escucharlo muchas gracias un instrumento un instrumento para sentir para expresar ojalá de eso se trata porque el problema es que cuando una persona se actúa como madre o como padre utiliza ese mismo texto con criterios vitales pero si esa persona tiene como profesión maestro ese mismo texto lo va a utilizar con criterios filológicos académicos es decir con un criterio absolutamente para mí destrozador de la tarea porque no permiten que un niño diga lo que siente sino que hable de lo que ve con lo cual el valor intrínseco del lenguaje desaparece ese gran problema de fondo de las escuelas de la universidad por eso lo dejo aparte porque quizá es un espacio irremediable pero la la cuestión de las escuelas estamos a tiempo de hacer que la palabra durante un tiempo convivan con esa palabra sin que tenga que ser evaluado ni juzgado ni calificado simplemente esta es la palabra de alguien que quiere decirte algo y alguien responde y eso cambiaría muchísimo y en los hospitales donde encontramos curiosamente ese espacio más abierto y con una respuesta quizá por su situación mucho más intensa en el hospital de Malaga en el hotel de Cantil tenemos voluntariado con una asociación se llama Alonso Quijano y lo que hacen es conocer la lectura con esto de los voluntarios pues lo que hacemos es leer la lectura está la lectura incansable representante de Alfonso que está todos los días de la semana pero que además este hombre también pues comenta la lectura en el albergue vamos a la residencia de la ciudad de San Manuel aquí en Maraja es un albergue yo sabía que yo sabía que quería comentar Juan y me ha gustado mucho la experiencia que ha hecho y que tiene un acaro que poner el lenguaje poético en palabras de los niños de la familia no solamente humanistas sino que también está haciendo una labor terapéutica y eso lo saben muy bien los terapéuticos de la terapia narrativa y también con un enfoque más constructivista en que se ve cuando la familia mejora en sus dificultades cuando son capaces de cambiar el lenguaje y utilizar el lenguaje de otra manera ahí se ve ya los logros y los cambios que la familia está consiguiendo en los niños así me encantó ¿me imaginamos el centro de menores? no, ya no lo he contado pero también he trabajado con menores en el centro de menores en Jaén aquí en Granada y nos hemos encontrado que con el gran problema que tenían gran parte de ellos es el uso en primer lugar distorsionado en nuestro caso brutal del lenguaje y como en pocas sesiones el hecho de tener que aunque sea a costa de llanto como ha ocurrido en alguna otra ocasión aunque sea a costa de dificultad expresiva pero la posibilidad de acostumbrarlos creando un verdadero entorno la gente gusta llamar taller a mí no me gusta llamar taller es una palabra muy fabril como parece que hay que preparar cosas en fin un entorno donde alguien se encuentra a hablar y se encuentra a hablar a partir de palabras que suministran un libro que permite y exige en gran medida una respuesta y que esa respuesta aunque cueste muchísimo al principio conforme pasan los días va mejorando y alguien es capaz de hacer aunque después cuando salga a la calle siga con su lenguaje pero que sepa que entra en un mundo donde hay otro lenguaje y ese otro lenguaje también le pertenece y siempre solemos empezar con un poema de Gianni Rodari que es un poeta y escritor italiano que se llama palabras donde o otro aquí que tenemos chispas y campanillas donde lo que aparece en primer lugar es el valor de la palabra este poema de Gianni Rodari habla hay palabras para herir palabras para matar busquemos juntos palabras para hablar entonces es una incitación a que despojemos a las palabras de su vertiente digamos más hiriente y busquemos juntos palabras para hablar para hacer feliz para acariciar etcétera esa transformación se produce y bueno coincido plenamente con esa asociación aunque nosotros no somos mucha gente dice que ustedes son terapeutas mi profesión no es terapeuta sino tengo esa profesión digamos de reparar algo que está dañado o de cambiar algo sino simplemente que sé que eso funciona con adultos con niños con adolescentes cuando la palabra la otra dimensión de la palabra les pertenece entra y intentan expresarla cuando eso funciona creemos que hay algo que contribuimos al menos a reparar en cierto modo el daño que algunas veces la sociedad o la familia o el entorno ha podido causar muchas gracias muchas gracias ahora nos queda un punto de contenido pero nos vamos a emplazar a realizarlo en el campus vais a tener todas las personas que estáis aquí vais a tener acceso a un aula virtual que es el aula virtual de este encuentro y ahí vais a encontrar básicamente información sobre contenidos del curso vais a encontrar algunas sugerencias para hacer son básicamente dos ejercicios rellenar dos cuestionarios pero lo vais a poder hacer con el material que en vuestras propias cabezas os llevéis y con el trabajo que han hecho durante toda la mañana Francis Araminos y Carmen Martínez ellos lo que han hecho ha sido prácticamente captar las conclusiones que ellos han interpretado que estaban surgiendo de los debates y de las exposiciones son conclusiones hechas por los expertos pero un experto y una experta pero que precisan el matiz de las personas que han estado participando nos parece un poco duro ahora después además de haber oído a Juan y haber entrado en el campo tan poético entrar en algo tan concreto como las conclusiones del encuentro entonces lo que hacemos es que las vamos a colgar en el campus virtual el trabajo que han hecho ellos dos también van a contar con el apoyo y con la colaboración de Juan Gil que no está aquí pero que os comentaré esta mañana que también colaborará en esto y básicamente vuestro trabajo va a consistir en una vez revisado el documento que os han planteado más todo lo que os lleváis de aquí hoy y vuestras sugerencias plantear la respuesta a las dos cuestiones que tenéis que vais a encontrar en el campo para eso y entrando en una cuestión puramente mecánica ahí en la puerta están ahora mismo Arantxa y Pilar ellas dos os van a dar un certificado de asistencia aquí y una manera de entrar en el campus virtual una manera de hacerlo tenéis que tener en cuenta que las personas que ya habéis hecho cursos o habéis hecho encuentros de la red sabia prácticamente ya tenéis el acceso directo al banner del encuentro de alguna manera ahí dentro en el que pincharéis y entraréis en el lugar de debate de esta reunión así que si tenéis alguna cuestión que comentar global o alguna sugerencia así general que queréis hacer podéis hacerla ahora o callar para siempre y si no y si no la tenéis que seguro que si la tenéis pero que vamos a tener mucho tiempo para que no calléis para siempre yo creo que lo que se abre es un espacio de colaboración muy fuerte muy potente y con muchas posibilidades pues seguimos entonces ya damos por acabado esto que no salga nadie que no salga nadie que nadie se escape muchas gracias